Asíntotas Vamos a empezar con las verticales y las horizontales Y ahora vemos las oblicuas Vamos a ver Para que una función tenga asíntota vertical El denominador Tiene que poder ser 0 ¿Vale? Entonces voy a poner una que tiene de las dos Pero para que tenga asíntota vertical El límite cuando x tiende a un número de f de x Tiene que ser infinito ¿Vale? Y para eso que tiene que pasar 1 partido de x, 1 partido de 0 es infinito Entonces tiene una asíntota vertical en 0 ¿Vale? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 De 1 partido de x es infinito Horizontales ¿Cuál es horizontal? Cuando el límite Cuando x tiende a infinito O menos infinito de una función Es un número Entonces La asíntota vertical es una cosa así Y la horizontal es una cosa así O al revés Así, 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 así Eso es lo de menos Esto es una función preciosa Que tiene todos los tipos de asíntota Son las hipérboles Esa por ejemplo Esa tiene asíntota Eh, asíntota Como era en inglés Asíntota Tiene horizontal y vertical ¿Vertical por qué? Porque el dominio es todos los números Salvo el 3 ¿Vale? Entonces Hay que hacer límite Cuando x tiende a 3 por la izquierda Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha No vale No vale Repito Hacer Hacerlo por un lado nada más Porque es que además Lo vamos a dibujar Entonces lo que te dije Solución Pues coge 2,9 Lo sustituye Y aquí te da Menos infinito Y aquí sería 3,1 Por ejemplo Y aquí da más infinito ¿Vale? Aquí el truco del almendruco Lo de siempre Lo sustituyo por un número que esté cerca Si te da un número grande Pues positivo Es más infinito Y te da un número grande negativo Es menos infinito Un número grande negativo No puede ser Con valor absoluto grande Ahora bien ¿Cuál es el límite Cuando x tiende a más infinito de esto? Siempre que tengas que dibujar una función Tienes que calcular estos límites El más infinito El menos infinito Y luego para ver si tiene asíntota Pero esto para ver para donde tiende Si tiende para allá Y en este caso Te tienes que acordar de las propiedades de las asíntotas O sea de los límites El límite de esto daban 2 ¿Por qué? Porque el grado de este aquí es 2 1, 1 Y esto es 2 partido 1 Es 2 Pero este 2 no es igual que este 2 ¿Vale? ¿Por qué no? Porque si yo sustituyo 100 aquí Truco Sustituyo aquí 100 Y abajo menos 100 Aquí da 2% 200 196 Partido 97 ¿Cuánto es eso? ¿Qué? ¿Qué? Compatible y determinado? Yo sigo hasta que es compatible y determinado Compatible y determinado No porque eso es para un montón de valores de M O del parámetro Para infinito valores de M No, no Nunca Te lo suelen pedir cuando es compatible y indeterminado Que es para un valor nada más De M o del parámetro que sea Y esto es 2 por abajo Da 1,98 ¿Vale? Entonces tú con todos estos datos Te puedes hacer un dibujo precioso Te coge Asíntota vertical 3 1,2 y 3 ¿Vale? Asíntota horizontal 2 1 y 2 Es una hipérbola Pero vamos De toda la vida 3 por la izquierda Menos infinito Por aquí 3 por la derecha Más infinito Por aquí X tienda más infinito 2 por arriba X tienda menos infinito 2 por abajo